Sé que algún día lloraré de alegría al escucharte decir que me amas En ese día cambiarás mi vida y ya no te veré en las sombras sino en la dicha de tenerte aquí conmigo Dime qué debo hacer para tenerte Qué truco debo inventar para tenerte Dime cómo pasear por los espacios de tu mente Y decidas estar conmigo para siempre I can see your face under the light of the moon And it's hard to hide my love for you Every time I see you I don't know what I got to do I don't know what I got to do I just wanna be laughed at you I just wanna be laughed at you Baby, tell me, baby, tell me the secrets of your heart Baby, tell me what I got to do And we will never be apart Promise me You will all Baby, tell me what I got to do Tell me what I got to do To realize your dreams Hallo Leute, im Hintergrund hört ihr das aktuelle Album vom Velvet Launch Project TRIP TO THE BEACH JETZT UBALL ERHELNICH GO AND CATCH IT Que es el tiempo Y den DIN DIN De realizar tu gran sueño Siento Que es ahora Que es el tiempo Y el lugar Para hablar de amor Dime Que es ahora El momento Cuando un beso Me hará soñar To mi alma caribeña To mi Me hará soñar Me hará soñar Me hará soñar Me東 Sólo K Pa L Now I'm here with empty hands You broke my heart so long ago Have to get the promised land Semi-luz Semi-luz Las hojas caen Plotando en el viento Y mientras caen Checa mi pensamiento Una luz de brillo intenso Y esa eres tú Ven a mí Que nadie me ama Como tú Que nadie me ama Como tú Mientras ve Las hojas llevadas por el viento Eres mi cielo azul Eres mi cielo azul Eres mi cielo azul Ya descubro algo nuevo en ti ¿Cómo voy a decirte que la vida Es hermosa cuando estás aquí? La verdad es que tú me das amor Tu sonrisa levanta el corazón Como una linda canción No hay nubes crisis en mi cielo Como un rayo de luz Hiciste mi cielo azul Tu soledad Y como me Yo necesito tu amor Tú eres quien me da sus caricias Tu sonrisa levantado su ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!